Señoras y señores, no me pidan a mí que yo caiga en el tema de las especulaciones o el Dima y Dieta. Yo quiero ver datos. ¿Es inocente o es culpable? ¿La investigación considera que el presidente Humala le debe pedir su renuncia? No, no. Yo no estoy aquí para decirle al presidente Humala lo que debe hacer. Lo que sí le pido al presidente Humala es que exija celeridad a las instituciones para saber si hubo delito o no hubo delito. Hay un nuevo congresista de Perú posible que esté implicado también en su puesto en casos de corrupción contra la administración pública, el congresista Portugal. ¿Sabe de su caso? He escuchado, he escuchado, acabo de llegar anoche. He escuchado eso, pero otra vez, yo le pido que la justicia haga su trabajo y diga si es culpable o no es culpable. ¿Internamente le pueden pedir explicaciones? Internamente puedo preguntarle, todavía no he tenido una reunión, porque esta semana, quiero que usted sepa, el Congreso no está sesionando. Señor Toledo, ¿pero en todo caso usted como líder del Perú posible va a continuar dando su apoyo a Gana Perú en este caso? Nuestro apoyo no es al presidente Humala, el apoyo de Perú posible no es al presidente Humala o a Gana Perú. Nuestro apoyo es a la gobernabilidad democrática, porque no quiero que nadie interfiera con un gobierno democráticamente elegido o que el gobierno democráticamente elegido cometa abusos fuera del marco de la democracia. ¿Pensamos? ¿Esta es la percepción de sus partidarios? ¿Quiénes son los partidarios? En este caso, el propio Juan Cepuda ha manifestado que esto debería ya acabar, ¿no? Yo respeto eso. Mañana vamos a tener una comisión política en el partido, acabo de convocarlo. El congresista de Inaga ha señalado que usted no está deslindando tajantemente por casos de corrupción, por ejemplo, en Gana Perú, porque se ha convertido prácticamente, según lo propio mencionado por Inaga, en inarrumado, en la alianza. Yo no estoy aquí para contestar insultos de nadie. En tal caso, la alianza continúa firme. Bueno, escúcheme, usted es una periodista instruida y usted sabe que nunca hubo una alianza y no hay una alianza entre Perú Posible y Gana Perú. Es un apoyo justamente... Bueno, entonces es una cosa, es un apoyo a la gobernabilidad democrática. No hay ninguna alianza ni ningún co-gobierno, quiero que sepa. Lo dije antes, cuando... antes que se produzca la segunda vuelta y lo he dicho después, cuando salió elegido. Estamos apoyando la gobernabilidad democrática del Perú. Presidente, lo que sí es claro... Si eso, si llega un momento y se produce una ruptura en la democracia por parte de sectores reaccionarios o por abuso del gobierno, usted podrá entender que Perú Posible va a alzar su voz alta y fuerte. Presidente, lo que sí es claro es que hay una docena de congresistas de todos los colores y de todos los partidos... Escuchado. ...acusados de actos de corrupción. He escuchado. ...con tres meses nada más. Escuchado. Que la justicia, por favor, no se retrase. Que diga quién es culpable. Le vuelvo a repetir. Usted se ha comprado una corbata con el sudor de su rostro. Nadie le puede acusar que usted se lo robó. Y si alguien hace eso, me parece que es insano y deben castigar al que dice. Pero si lo hizo, también. Entonces, estamos en un estado de derecho. No podemos hacer sentenciar a esta criatura porque alguien dijo que es algo. Pero también se comete un error cuando la justicia se retrasa, ya no es justicia. Hay un detalle más. ¿Usted qué opina ya como opinión personal de reuniones no oficiales, por no decir clandestinas, de un vicepresidente con generales de la policía para tratar temas que no son de la agenda del gobierno? ¿Qué opinión tiene Alejandro Toledo? No conozco el contenido de la reunión, pero me parece muy mal la reunión, el hecho de reunirse. No estoy, sin embargo, en condiciones de decir cuáles son los datos, el contenido de la reunión. No me parece lo prudente que un expresidente o un vicepresidente en ejercicio se reúna, en todo caso, se reúna con el ministro si hay algo. O que le pregunte al presidente que tiene intención de reunirse. O de repente en sus atribuciones como congresista. Pero también el congresista puede convocar al ministro al Congreso de la República para pedirle alguna explicación.